Hola amigos como están? Espero que estén muy bien, estamos aquí con un nuevo video en esta ocasión vamos a quemar esta cajita de humos de colores vienen 72 piezas así que vamos a probarlos, ahí está la marca ya había abierto esta cajita, le quité las cintas para que lo podamos abrir más fácil y pues como pueden ver hay varias bolsitas, supongo que vienen de colores surtidos, aquí en las bolsitas podemos ver que hay amarillo verde, azul, rojo, no sé si esto sea un rosa o sea un morado, pero pues vamos a probarlos vamos a abrir algunos paquetes o bueno, si, vamos a abrir un paquete primero vamos a prender ya uno por uno luego lo vamos prendiendo de a varios de un solo color y luego al final de a varios pero revueltos vamos a probar la primer bolsita vamos a prender a ver, vamos a sacar todos y vamos a ir prendiendo uno por uno a ver, primero vamos a prender el anaranjado estamos viendo el humito anaranjado ahora vamos a prender el azul se vio bastante bien el color ahora vamos por el de color morado no sé, salió con fuerza está como entre morado y lila vamos por el que sigue vamos a prender el verde ahora vamos por el que sigue vamos a ver que hace esto falta el rojo también es por último el rojo vamos a probar otra bolsita a ver, vamos a probar una donde prendan todos a ver como se ve así prendieron todos a ver, vamos a empezar a sacar unas bolsitas y vamos a empezar a sacar por colores por ejemplo estos son los rosas a este lado vamos a poner los rositas a este lado los verdes, azules y rojos rosas, verde, naranjado, rojo y azul a ver, vamos a probar puros rosas a ver que tal se ve puros humos de color rosa bueno, ahora vamos a probar puros humos de color verde puros humos de color verde no deben ser como verdes y amarillas si, es lo que les dije estaban revueltos entre amarillos y verdes azules, pues si ya no hay más azules vamos a darle, ah mira, acá hay otro ahora vamos a probar puro humo azul está, puro humito azul se ve medio blanco, no? por la luz del sol pero aquí en persona si se ve el color azulito a ver vamos a ver que tal ahí está el color rojo ahora vamos por el color anaranjado vamos a ver que tal color anaranjado ahí está para allá, está listo para allá lo rápido se dispersa bueno, pues vamos por los últimos y vamos a ver que tal se prendan todos vamos a llevar más para allá la caja vamos a ver que tal pero amigos vamos a ver que tal se ve esta última a ver si logro encender todos ahí está, ahí está, ahí está ya prendieron, ya prendieron se ve el amarillo el azul, el verde estuvieron demasiado juntos ahí se ve todo el color pues ahí está amigos así es como quedó el video, espero que les haya gustado la verdad es que está bastante bien tienen bonito color si se alcanza a apreciar en la cámara no mucho pero en persona si se ve bastante el color azul el amarillo el morado creo que es el que más se ve bueno el morado, entre morado y rosa es el que más se ve, el rojo igual como se dispersa rápido se empieza a ver como más como un rosa, pero al principio si se ve rojito, también el verde el verde se ve bastante bien pero bueno amigos ustedes abajo en los comentarios díganme que les pareció este producto y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!